El mapa isobárico nos muestra la cola de un frente frío que puede rozar el extremo norte de la península y que va a dejar algunas precipitaciones que van a ser en general débiles en el extremo norte peninsular en la jornada del miércoles. Por la tarde tendremos inestabilidad en el noreste con riesgo de chubascos que pueden ser ocasionalmente tormentosos. Temperaturas máximas que tienden a descender de forma ligera en el norte y que van a seguir siendo muy elevadas en el centro sur y también en el área del Mediterráneo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.